y en estos momentos nos enlazamos con el exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil Becerra, quien nos hablará justamente acerca de este tema. Muy buenas tardes, director general. Buenas tardes, señorita, gusto saludarle, encantado de responder. Muchas gracias. Eh, justamente hablando sobre este tema que viene rondando en estos días, ¿No? En el país y justamente que es preocupación para nuestra seguridad ciudadana. Eh, ¿Podría explicarnos para conocimiento de nuestra audiencia? ¿Qué es el tren de Aragua? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Y dónde opera? Por favor. Bueno, eh, esta es una organización criminal transnacional, ¿No? Cuya, eh, eh, sus inicios son, pues, en Venezuela. Y es, eh, el resultado, ¿No es cierto? De, de la evolución de, de la criminalidad en Venezuela, que tiene un gobierno, gobierno, como ya sabemos, un gobierno socialista, ¿No es cierto? Y ha hecho que las, sus fuerzas de seguridad se relativicen y, pues, crezca la delincuencia. Y esta ha comenzado a desbordar y ha, eh, se está desplazando por diversos países, ¿No es cierto? Como el Perú, ¿No? Es una organización sumamente violenta, que cuenta con muchos recursos económicos y logísticos, producto de los crímenes que cometen, y además de eso, eh, se están aliando con otras organizaciones criminales, ¿No? Eh, y ahora, pues, los tenemos en el Perú. Y en el Perú han entrado de una manera, eh, eh, violenta, están yendo no solamente desde el cupo, perdón, desde el cobro del gota a gota, sino que además, los cupos de mayor, eh, nivel, están entrando a dominar negocios, a dominar, eh, sistemas de transporte, ¿No es cierto? Y la verdad que es una organización de mucho peligro para el país, ¿No? Y por qué afirman que el niño guerrero podría estar en el Perú, ¿No? Justamente como se ha estado diciendo estos días, y por eso mismo es que han lanzado este ofrecimiento de quinientos mil soles de recompensa para quien obtenga una información del cabecilla del tren de Aragua. Bueno, la misma, por la misma razón, eh, que aquí en el Perú, ¿No? Este, los criminales han detectado que hay un alto nivel de impunidad, ¿No? Que existen niveles, eh, eh, también de corrupción, y eso le permite al delincuente poder escabullirse, poder entrar cuantas veces quiera por las fronteras del Perú, y poder cometer crímenes, eh, migrar a otro lado. Esa sería una de las razones por las cuales, eh, eh, esta organización, o este sujeto, ¿No cierto? Podría estar en el Perú. No está confirmado que él está en el Perú, lo que sí está confirmado por las autoridades venezolanas es que él ha salido de, de, de la cárcel, ha escapado de la cárcel, y probablemente esté dirigiendo hacia uno de los países de Sudamérica, que es donde hay una mayor cantidad de impunidad. Es probable que sea el Perú, sí, es probable que sea Chile, también, no, no lo sabemos, pero está bien que en este momento el gobierno peruano no haya puesto una, eh, eh, recompensa, haya adelantado un paso, bueno, esto le ha caído, pues, este, eh, de suerte a este gobierno que está en una situación muy complicada en el manejo de la seguridad interna del país, ¿No? También justamente el sector del interior de las autoridades de Venezuela también han destacado que la Policía Nacional de Perú se mantiene ahorita en comunicaciones con los oficiales de tanto de Colombia, Ecuador, Chile, ¿No? Y también el Perú con el fin de capturar al cabecilla criminal niño guerrero, ¿No? Y también de acuerdo a los operativos que se vienen realizando para expulsar a los extranjeros que no regularicen su situación migratoria, estas acciones ¿Cree que van a seguir continuando y bueno, y aún mayor se van a reforzar las fronteras? A ver, yo creo que todas las acciones que tome el gobierno desde la más pequeña, desde las tácticas hasta las estratégicas, son lo que el Perú necesita hoy, ¿No? Lamentablemente hemos podido evidenciar de que no existe un plan que se están tomando casi acciones express, pero al menos son acciones que podrían servir para evitar primero de que estos criminales de alto rango ingresen al Perú y comenzar a tener ya una estrategia, a pensar una estrategia en serio para poder conjurar este fenómeno de migración criminal, porque los que están migrando, ¿No? Muchos de ellos son delincuentes, hay por supuesto extranjeros que son profesionales, que son trabajadores, que son dignas personas, de ellos no estamos hablando, estamos hablando de los criminales que cruzan las fronteras para hacer del crimen un negocio en el Perú, ¿No? No, y justamente este exdirector general, para culminar, podría comentarnos acerca de esta recompensa que se está ofreciendo por información sobre el paradero de Héctor Guerrero, más conocido como Niño Guerrero, que justamente escapó de la cárcel de Tocorón en Venezuela, tras un operativo, Puede ser una medida, una medida correcta, ¿No? No es parte de su estrategia de este gobierno, pero por lo menos es una medida que en este momento puede ayudar a este, a que, a despertarle la ambición, pues, a los que están metidos en el crimen, y que puedan, pues, acusar dónde está su paradero, ¿No? Y así lograr su captura. Ojalá que se capture pronto este sujeto, ¿No? Sí, sobre todo para nuestros ciudadanos, que de alguna manera también se encuentran alarmados por esta terrible situación, ¿No? Y también, y no solo es el Niño Guerrero quien se encuentra ahorita, bueno, prófugo, sino también otros de sus líderes que también estarían involucrados en la Tren de Aragua. ¿Usted tiene conocimiento de alguno de ellos? No, en este momento no tengo esa información, pero lo que sí tengo conocimiento es que los grupos de inteligencia desde la INICRI, dirigidos, este, no solamente por el general Oscar Arreola, sino también Luis Flores Solís, están haciendo todos los esfuerzos en el plano nacional y coordinaciones con otros países para lograr la captura de estas personas. Bien, muchísimas gracias al director general. Muchas gracias.